Jale completo el cuento Dile lo que paso Dile que le estas mintiendo Dile que la gente soy yo Que a la hora que te llame tu contesta Que pa mi pechoria tu te prestas Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo se que se molesta bebe Jale completo el cuento Dile lo que paso Dile que le estas mintiendo Dile que la gente soy yo Que a la hora que te llame tu contesta Que pa mi pechoria tu te prestas Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo se que se molesta bebe Jale completo el cuento Y cuéntale Que es lo mismo a las dos que a las tres Te pones nerviosa si dices que yo llegue Que a ti solo te eriza los besos que yo te de Que no pasan cuatro horas pa que tu me extrañes Dile que te gusta que el famoso te acompañe Te encanta que te de la papa te viste y te bañe Ring pa que la mente se te dañe Dile mami que yo soy un caballero Dile que tu me quieres con dinero o sin dinero Que conmigo tu no vas a la cama va pa matadero no hay perro Y tu novio lo que tienes sobre cero Dile lo que paso Dile que le estas mintiendo Dile que no es eso y yo Dile que no es eso y yo Que a la hora que te llame tu contesta Que pa mi pechoria tu te prestas Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo se que se molesta bebe Jale completo el cuento Dile lo que paso Dile que le estas mintiendo Dile que no es eso y yo Que a la hora que te llame tu contesta Que pa mi pechoria tu te prestas Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo se que se molesta bebe Jale completo el cuento Pero dile que yo soy el que te mata Jale completo el cuento Que yo soy el que te pebe Te toma una fogata Jale completo el cuento Dile que contigo me pase Jale completo el cuento Cuando te toque cuando te desee Jale completo el cuento Jale completo el cuento Cuecha Jale completo el cuento JaleMP Dile lo que paso Dile quien le estas mintiendo Dile que tú eres el soy yo Que a la hora que te llame tu contesta Que pa' mi pechoría tú te prestas Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta, bebé Hazle completo el cuento Pero dile que yo soy el que te mata Hazle completo el cuento Que yo soy el que te prende como una fobata Hazle completo el cuento Dile que contigo me pasé Hazle completo el cuento Cuando te toqué, cuando te besé Hazle completo el cuento Gente de zona De Miami pa' la Habana Ya me comí todas las uvas Ahora me como la manzana Pututi Yo soy su candy Ella es mi cookie Dejalo los latinos Poniéndole sabor Hazle completo el cuento